¿WinSports podría perder los derechos del FPC? ¿Qué pasó? Quédate, que aquí te lo contamos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Hoy, hablamos de un tema que está generando mucha controversia en el fútbol colombiano. WinSports, el canal que ha estado transmitiendo el FPC por años, está en medio de un conflicto con MediaPro, la productora encargada de las transmisiones y del VAR. Pero, ¿qué está pasando realmente y cómo puede cambiar todo en 2026? Todo comenzó cuando este martes 15 de octubre, durante el partido entre Boyacá Chico y Jaguares, hubo un retraso inesperado de más de una hora. El motivo, problemas con el transporte de la unidad móvil del VAR, según lo que informó Di Mayor. Por lo tanto, se pensó que MediaPro, empresa de la logística del VAR, había presentado inconvenientes. Sin embargo, la propia MediaPro no tardó en responder y por medio de un comunicado de prensa aclararon que no era su culpa. La empresa asegura que ellos se encontraban desde hace muchas horas antes con todo organizado para la transmisión del encuentro y la falla recayó en WinSports, quienes subcontrataron a terceros que al final fueron los que se terminaron retrasando e impidieron que el juego comenzara a la hora que estaba establecido. Además, en el mismo comunicado, MediaPro señala que Win tomó la decisión de terminar abruptamente el contrato que tenían desde el año 2012. Este hecho podría traer graves consecuencias para Win como acciones legales en su contra y millonarias demandas por parte de MediaPro. Pero antes, te quiero contar que si eres amante del deporte y quieres llevar tu emoción a otro nivel, entonces Stake es el lugar indicado para ti. Aquí puedes apostar en tus deportes favoritos con opciones en vivo, apuestas instantáneas y miles de mercados para elegir. Regístrate utilizando nuestro código TOCESPORTS y realizando tu primer depósito de $50,000 pesos, recibirás el 100% adicional en apuestas gratis sin relover. Recuerda, Stake es para mayores de 18 años, promuevemos el juego responsable y por diversión. Ahora bien, hace unos meses atrás, el periodista Alejandro Pino Calat reveló una información clave. Los derechos de televisión del FPC podrían cambiar radicalmente en 2026. ¿Y quién está detrás de esta posible movida? Mauricio Correa, el expresidente y fundador de Win, quien ahora lidera MediaPro en Colombia. Correa está intentando convencer a los 36 clubes del fútbol colombiano para crear un nuevo canal, totalmente en modalidad pay-per-view, donde dos clubes serían los dueños y, según él, generaría más ingresos. Esto ha despertado el interés de la Di Mayor, especialmente porque Win Sports no ha logrado obtener las ganancias esperadas con su producto premium, admitió Pino. Y por otro lado, Caracol también estaría analizando de cerca la situación para intentar entrar en la pelea por los derechos del fútbol profesional colombiano. Debido a su experiencia que tienen en los últimos años con la Selección Colombia, las directivas del canal verían con buenos ojos la posibilidad de hacer una buena inversión para obtener los derechos. ¿Qué piensan ustedes de este conflicto? ¿Será mejor para el fútbol colombiano? Dejen su opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.